¡Suscríbete al canal! 3-9-5-7 o 3-5-9-7 A ver Ah, este parece un 5 Ese es un 7 Y este será el 9 entonces Sí, este es el 9 Pues yo creo Que si el 3, el 5 y el 9 Están tachados Que, a ver Aquí tiene una palanca, ¿esto cuál es? ¿Este es el 5? Vale, vamos a bajar el 5 Ha dicho que hay que bajar los sacrificios Y se abrirá la puerta Vale Pero se ha abierto ya Es que iba a decir, como está el 3, el 5 y el 9 Tachado Igual hay que bajar el 3, el 5 y el 9 Pero solo hemos bajado el 5 Bueno, este es el 3 Ya está bajado Aunque no se vea el número Porque si Si los demás Echemos otro vistazo No, no, no Hostia, hostia, hostia Hostia, por los pelos Vale, o sea que no Vamos a bajar Vamos a bajar el 9 A ver ¿Era este el 9? Sí Y este es el 7, ¿no? Vamos a levantarlo, a ver A ver si es lo que yo digo Porque como no sea eso Es que no se me ocurre otra cosa Porque está el 3, el 5 y el 9 tachado Y el 7 no Me imagino que será Porque los que están tachados Son los que hay que Bajar Se supone que sí Pero espérate, a ver Es que no sé si va a bajar Ah, corre No, ahora vale Ahora sí, ahora sí Como antes ha salido la esto Buah, he venido súper rápido, ¿no? Me había metido hasta ahí De lo rápido que había venido ¿Qué es eso? ¿Es un bicho? No No, yo no subo ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, pues Entras tú solo, ¿eh? Entras tú solo, Joseph Yo no quiero morir Soy muy joven para morir Vale Me parece que o entro contigo O entro contigo, ¿no? No hay otra ¿Pero qué es eso? Es que me da muy mal rollo O sea, mover o algo Veamos el farol Es que no alumbra nada El farol En este juego no alumbra casi, ¿eh? Alumbra en zonas muy oscuras Y muy de... Lo que he dicho yo Alumbra muy poquito Me está dando un mal rollo Porque si os acordáis Al principio de empezar este capítulo Salió... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Igual sale durante el juego Y me está dando mal rollo Porque no sé si saldrá ahora En fin, vamos a leer la nota Primera nota del laboratorio del cementerio La gracia de Dios Ha mantenido vivos A esos dos gemelos huérfanos Han sido bautizados y medicados Neun y su hermano Zen Se recuperaron rápidamente Igual de rápido Comenzó su proceso de aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores de sus patrones De crecimiento son iguales 12 horas después de administrar el suero Neun ciento... Vale, tienen los dos 22,4 centímetros Y 28,2 kilos pesan Aumento de la temperatura La temperatura corporal Dolor en las extremidades inferiores 24 horas después de administrar el suero Los dos 125,8 centímetros 29,4 kilos Estabilización de las constantes vitales Cortos intervalos de sueño 36 horas después de administrar el suero Los dos 138,9 centímetros 34 kilos Semiinconsciente Hablando con una persona imaginaria 48 horas después de administrar el suero Se hace dos días después 145,7 centímetros 46,9 kilos Los dos Los inquietos Sedante Administrado Vale Oh, sabéis que estoy pensando Que igual los gemelos Eran los que nos hemos encontrado Antes Los gigantes esos Porque si además Les administraron el suero Y dos días después No te cuesta un poco Moverte últimamente Median 1,45 Dios Mira el cerebro Aquí esto Vale, lo tengo lleno Esto es lo que he dicho antes Recárgala A ver si Y esta también Cárgala A ver si Me deja coger No, tampoco Oh, sí, 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 sí ¿Cuántas tengo ya? Buah, tengo tres Pues mira, voy a gastar una Porque tengo tres A ver Dios mío Experimentaron también con perros O lobos, ¿no? Parece esto un perro o un lobo ¿Tiene aquí? ¿El cerebro? ¿Se lo han metido aquí? No sé si esto significa Que esto es el cerebro Que va ahí Y que se lo han metido ahí En fin Qué asquerosidad Pobre perro Ay, míralo Qué mono O sea que experimentaron Con un perro Pero es súper mono, ¿eh? Pobrecillo No sé si Que nos pongan la imagen Esta es buena O no es buena, ¿eh? Porque mira lo de Yo creo que los dos bebés Serán los gemelos de antes Dios Dios Dios, Dios Espérate que me he quedado Casi sin palabras Creo que El perro del dibujo Es lo que está en la jaula Mal rollo Espero equivocarme Espero que no sea así Segunda nota Del laboratorio Del cementerio Las ofrendas mensuales Se colocan sobre el sarcófago De piedra Que el dueño llama altar Dos cuerpos Cuatro cuerpos Tres cuerpos Cinco cuerpos Cuatro cuerpos Siete cuerpos Seis cuerpos O sea De siete Pasa seis El perro guardián De la iglesia Ha empezado a cambiar Al igual que en los gemelos La transformación Prosigue Hoy ha devorado ya Seis cuerpos Ya un pi de más Incluso ha empezado A tirar de las barras Y las cadenas No me atrevo A dejar de mirarlo Igual se piensa Que soy otra De sus ofrendas Y hay como una brecha ¿No? Madre mía Sebastián ¿Dónde están metidos? Míralo Qué feo que es A ver si se va a levantar Sebastián Por hacer Los tontos Aunque No me creo yo Que Que esté el Perro de decoración ¿Sabes? No me creo yo Que esté el perro De decoración Yo creo Debería crear De esto No Si deja No tengo No tengo No hay ninguna Que se cree con una Tengo del explosivo Del eléctrico Y del normal En fin Venga Vale Vamos a ver Es que Es que Es que Me da Que en cual Es que Parece que Se esté alterando Lo que se oye Que en cualquier momento Va a salir de ahí Va a venir a por nosotros Corre 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 Josef Espero que vengas detrás Corre Josef Que salgamos de aquí Cuanto antes Venga Venga Mira Ya está ahí La salida Ábrete Ábrete Venga Corre Corre ¿Y esto qué? Corre Ábrete 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 Pero ábrete Ábrete No No Ábrelo Ábre la puerta ¿Puedes abrirla? Buah Soy al perro Tela 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 Dios Se ha comido A Josef Se lo ha comido Madre mía ¿Tengo que pelear yo Contra eso? ¿En serio? No Venga ya Venga ya No, no, no Buah Es que encima ni le das Ni le das ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué se esconde? Me da mal rollo que se esconda, eh Yo también me escondo ¡Ay! Corre, corre Pero es que no le he dado ni una, eh No le he dado ni una Porque se Es que es como que se esconde entre Pero a mí no me deja A mí no me deja atravesarlo Ay, que se ha cansado Está ahí, está ahí Está ahí ¡Ay! Dios, Dios Buah Buah Espérate, espérate Venga Venga, venga, venga Corre Corre No, 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 no Encima no me queda, no me queda, no me queda Se ha escondido otra vez, se ha escondido otra vez ¿Estás bien de vida o ponemos una jeringuilla? ¿O estás bien de vida? Vale No, no, no Buah, 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 buah No, 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 no Mierda, mierda, mierda Es que mira que lo había visto ¡Mira que lo había visto! Dios, espérate que estoy poniendo nerviosa Me va a matar, me va a matar Espérate No, 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 no me la juego No me la juego Jeringuilla Jeringuilla ya, corre Corre, 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 corre que viene Corre, que viene Corre, que viene Corre, que viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no sé dónde está No sé dónde se ha metido Es que te arrasa Te arrasa Corre Pero levántate Mira, coge, coge esto Da igual, da igual que lo cojas Porque vamos Va a venir por ahí Corre, corre, corre Le tira a eso, tío Está chungo Dios mío Está chunguísimo Está chunguísimo, tío Está súper chungo No, no, vale Espérate, no Ahora no, ahora no Ahora no, ahora no Vale, esto es súper rápido ¿Cuál era el...? Era el... Era este, era este, era este Creo ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tiene que pasar por aquí el perro Venga Ven, perrito Ven, perrito Ven, perrito Ven, perrito Ven, perrito Tengo que hacer que el perro pase por aquí No, se habría muerto Yo y todo Y el perro Perro no le ha pasado nada Mira que me gustan los animales Pero este perro no Este perro no me gusta Buah Corre, corre, Sebastián Corre, 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 corre Mierda, no se la come Es que cuando me ponga aquí No lo puedo esquivar Venga, esta se la tiene que comer Esta se la tiene que comer Va a salir, va a salir ya Pero levántate, Sebastián Dios, es que eres muy lento Eres muy lento para todo Eres muy lento para todo Eres muy lento para todo No, 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 no Buah Dios, esto es imposible Esto es imposible ¿Dónde está? Se ha metido ahí detrás Es que yo creo que ni siquiera se la he tirado ¿Eh? Mira, está allí Vamos a ir para allá Y no, no le hace nada a eso ¿No? No se queda Uy, jeringuilla Corre, corre Mira, si me mata Que me mate Pero es que no lo voy a tener más a huevo Es imposible Es imposible Por eso te dan tantas jeringuillas Y tantas cosas Ya está, no, mátame Si es que, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Es que encima tarda mucho en cargar Tarda mucho en cargar, tío De verdad ¡Hala, venga! ¡Vamos! ¡Otra vez! Es que es imposible, tío Es que no puedes esquivar Si te tienen alguna mecánica Para esquivar al perro Mira que me gustan los perros Pero es que este no Este no me gusta No me gusta nada No me gusta nada No, no, no Mira, corre, corre A los virotes Era este Este es el que te tienes que equipar Vale, ahora Voy a hacer una táctica Cuando salte Me voy corriendo para allá Bien, bien No, y aún así Es que no lo esquivas Es que no lo esquivas Es que no Da igual porque no lo esquivas No, no se le ha pegado No se le ha pegado Mierda Corre, corre, corre Tío, Sebastián Corre Corre, corre, corre Vale Se mete por aquí detrás Hay que ir ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? No, no, no Ahora sí Sí le he dado Venga ya Sí le he dado Bien ¿Lo he matado? No, no, no Buah, buah Bicho malo nunca muere Bicho malo nunca muere Bicho malo nunca muere Corre, 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 corre Que no veo, que no veo, que no veo, que no veo Buah Corre, Sebastián Está ahí, vale Está ahí Vamos a esperar Que salte Buah, es que por ahí no Es que por ahí no me puedo meter Ay Dios Dios, tío Venga, vale Está ahí Ay Ay, 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 ay Que me va a matar Que me va a matar No, corre, corre, corre ¿Está muerto ya? Tela, eh Tela Tela Tela, lo que me da rabia es que no puedo coger cosas Claro, habían cosillas para coger En serio Es que no podéis pasar por ahí antes Antes de tener que hacer eso No podéis pasar, ¿no? De verdad, eh De verdad Hostia, ha estado súper chungo este, eh Ha sido El más difícil, creo Más difícil que la mujer araña No, no Largaros con tira a la puerta Viene a por nosotros No, tío No, no Es que no me parece bien Tío, ahora no tengo muni No, venga ya Tengo que entrar a por unas gafas ¿En serio? Espérate Se están cachondeando de mí, ¿verdad? Menos mal que hay un punto de guardao Estoy viendo esto Vale, estaban ahí Están las gafas No, 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 no Gafas de Jose Jose Es igual Besa por él Porque quiero romper la cajita Vuelve antes de que te encuentre ese bicho Pues está al lado de la puerta Venga, venga, venga Tío, menos mal que me he mejorado lo de correr Menos mal que me he mejorado lo de correr Dios, qué mal le pasa este capítulo Qué mal lo estoy pasando, de verdad Qué mal le pasa con el perro No pasa nada Ahora vamos a buscar a Kidman O sea, en serio Para sentirte normal Necesita las gafas En serio, tío En serio Qué mal le pasa O sea, entre el perro Espérate que aún Tira la puerta Como ya digo Está ahí, ¿eh? Entre el perro Este mutante Los dos gemelos gigantes Toda la gorda de zombies Etcétera Madre mía Y espérate que aún no ha acabado el capítulo, ¿eh? Vale, esto vamos a romperlo Y no nos das nada En serio No nos das nada Ay, señor Qué difícil, tío Qué difícil Joder, Joseph Todo esto por unas gafas Eso 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 es lo que llevo yo pensando todo el rato Todo esto por unas gafas ¿En serio? Oh, gel Y gel del grande, ¿eh? Mir Qué bien me viene Qué bien me viene A ver si hay más cosillas por aquí Es que aquí Lo que no me gusta de este juego Es que Abren las puertas A lo mejor abren las puertas O te acercas a la puerta Y ya no te deja coger las cosas que hay Te viene la cinemática y ahora Si no has cogido las cosas ¿Qué es esto? Parece como Parecía como No, para irte a la columna Para ir a un sitio subterráneo secreto Yo qué sé Capítulo 6 completado Dios, este capítulo creo que Es el peor de momento Hasta peor que el de la mujer araña Muchísimo peor Porque ya Es lo que se estaba diciendo antes Ha salido la horda El tío de la motosierra Que se me olvidaba El de la motosierra Los dos gemelos gigantes Y el perro este Que eso ya De perro no tiene nada Vamos Perro mutante Asqueroso este El bicho malo este Tela de chungo este capítulo Y bueno Espero que os haya gustado A mí me gusta Lo que pasa es que Te pone muy de los nervios Mucha tensión Este capítulo ha sido muy denso Y entonces Me gusta Pero no es de mis preferidos Creo que mi preferido Fue el capítulo 5 Y el capítulo 4 Del juego Cuando está siguiendo La mujer araña Porque eso también fue tenso Pero yo qué sé Es que esto tiene mucha tensión Tampoco ha estado mal Este capítulo ¿Vale? Pero muy tenso Para mi gusto Y nada Espero que os haya gustado Espero que el capítulo 7 No sea tan Tan eso Que sea un poquito más En plan relaj Que nos den un poco de tregua Lo que me ha sorprendido mucho Es que no haya salido El bicho que estoy Que temo que salga Que es The Keeper Que lo llevo diciendo Todo el juego Porque aún no ha salido Y pensaba que iba a salir Por lo que he dicho antes O en el anterior capítulo De que Yo como lo estoy jugando seguido Para mí es antes De que salía al principio Del capítulo 6 Salía como en una especie De flash Y sale un momento Como que viene a por nosotros Y luego En un mareo de Sebastián Y luego se va Se esfuma el mareo Entonces yo creía Que iba a salir en este capítulo Pero no sé Eso me ha desconcertado un poco Ya veremos en el 7 A ver Y nada Por lo dicho Ya no sé si por segunda Por tercera vez Espero que os haya gustado Nos vemos en el capítulo 7 Un besito Y hasta la próxima Chau 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 Gracias.